¿Qué es la Ferretería Madero? El pensamiento a un nuevo modelo de comercio electrónico. Y en el 2011, después de una larga búsqueda de programas y de funcionalidades y de operatividad, apostamos por Intélicis. Decidimos empezar con dos, tres módulos, hacer dos, tres operaciones. Y conforme iba pasando el tiempo, la gente iba empezando a aceptarlo más. El equipo nos dimos cuenta que necesitábamos un RP de esa naturaleza para poder responder al mercado con eficiencia, responder al mercado con precisión. Nosotros decidimos implementar la plataforma de e-commerce B2B de Intélicis porque queremos que nuestros clientes tengan la atención en el momento que la necesitan. Y no limitados a un horario de oficina o a un día hábil, sino cuando ellos necesitan la información, la tengan a su disposición. El desarrollo de la interfaz fue un proceso metodológico. Tuvimos la idea de desarrollar precisamente un sitio el cual permitiese satisfacer la necesidad que nosotros veíamos y era poder presentar esta plataforma a diversos roles. Estamos hablando de que fuese útil para nuestros agentes de venta, que fuese útil para múltiples usuarios que están presentes en nuestros clientes. Por ejemplo, hablamos de los encargados de compras, de los técnicos, de los encargados de pagos, etc. Todo esto con la directriz de simplificar la navegación, que fuese un sitio casi intuitivo, fuese muy sencillo para ellos poder realizar este proceso que nosotros llamamos convertir clientes. Básicamente que ellos fuesen, dejasen de ser clientes de teléfono, de correo y fuesen clientes del sitio web. Yo creo que la implementación del Intel ECC Commerce B2B nos ha dado una gran ventaja competitiva en relación al mercado, puesto que nosotros vendemos los mismos productos que venden 10.000 ferreterías más en México. Sin embargo, nos estamos diferenciando ahora por el servicio que la plataforma nos permite dar nuestros clientes. El desarrollo del proyecto implicó ciertas transformaciones internas. Esta básicamente, o la principal, la más desafiante, fue el catálogo. Estamos hablando de que Ferremás presenta más de 13.000 artículos a sus clientes. Y toda esta información relacionada a estos artículos, nosotros tuvimos que revisarla, tuvimos que analizarla, corroborar que fuese lo correcto y de alguna forma reestructurarla en ciertas categorías para poder precisamente satisfacer esta simpleza del sitio, esta navegabilidad. Que fuese un sitio muy sencillo de acceder a los artículos porque dentro de los usuarios no solamente nos limitamos a nuestros clientes históricos. Estamos hablando de que nos interesa precisamente atraer nuevos clientes a Ferremás. Y es por ello que hacer esta reestructura interna fue esencial. La categorización fue un proyecto en el que trabajamos muchos equipos de acá internos de Ferremás, muchas personas. Logramos precisamente concretarla y ahorita, en este momento, ya es parte esencial de nuestro proceso de trabajo. Viniendo de trabajar un proyecto de e-commerce donde tuvimos que descubrir canales, programas, procesos, comunicaciones distintas, llegamos a un punto, llegamos a un crossroad donde dijimos, sin intelisis en la nube, no vamos a poder lograr hacia donde vamos. En el 2016 emigramos toda nuestra información con los servicios de la nube de intelisis y sinceramente creo que ha sido la base para nuestro proyecto de extensión. Hoy solamente tenemos una ubicación en la ciudad, en León. Nuestro enfoque es comercio electrónico, la estructura tuvo que cambiar a tener oficinas y centro de distribución más que mostrador y tienda. No tenemos un plan de expansión física, tenemos un plan de expansión digital. Gracias por ver este video.